No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo, es algo que vendrá No importa cuánto hay, en tus bolsillos hoy Si nada hemos venido hoy, nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, no hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tutorial de Amigos de los Enanitos Verdes Y hoy vamos a estar viendo todo el tema, ¿sí? Los que quieran la partitura se la pueden descargar en la descripción del video Vamos a arrancar primero con la estrofa 1 Y vamos a hacer el acorde de Do Mayor Con estos dedos 1, 3 y 5 Notas Sol, Do, Mi Y vamos a partir el acorde en dos Vamos a tocar primero las dos notas de arriba La nota de abajo Y nuevamente dos notas de arriba Nota de abajo A esto lo vamos a tocar con el bajo Con dedo 1 en Do, ¿sí? Eso es lo que duraría el primer Do Mayor Después tenemos Sol con bajo en Si Y hacemos lo mismo con estas tres notas De Sol Mayor Sol, Si, Re Partiendo el acorde en dos Y poniendo el bajo en Si con dedo 2 en izquierda Hacemos lo mismo con el acorde de La menor Después con el acorde de Mi menor 7 también lo mismo Mi menor 7 sería como un Sol con bajo en Mi Es lo mismo, entonces en derecha tocan lo mismo que hacían en Sol Pero ponen el bajo en Mi, ¿sí? Entonces hasta ahora tenemos Do Mayor Sol con bajo en Si La menor Mi menor 7 Ahora sigue un Fa Mayor Y seguimos haciendo lo mismo, ¿sí? Pero Esta vez con estas notas ¿Sí? Después sigue el acorde de Fa Sostenido Disminuido Y vamos a hacer Lo mismo que Fa Pero cambiamos todos los Fa Naturales por Fa Sostenido ¿Sí? Después tenemos un Sol Sus 4 Que tiene las notas Sol, Do, Re Bajo en Sol También lo partimos en dos al acorde Tocamos Re, Do primero Después Sol Re, Do, Sol Y después lo mismo con el acorde de Sol Mayor Eso sería todo lo que dura la estrofa 1, ¿sí? La estrofa 1 incluiría los dos primeros renglones La parte de la letra que dice No importa el lugar El Sol es siempre igual No importa si es recuerdo O es algo que vendrá Eso es la estrofa 1 La estrofa 2 va a ser exactamente igual a la estrofa 1, ¿sí? Lo único que va a cambiar al final Ahora les digo Mi menor 7 como antes Si nada hemos venido Nos iremos igual En igual tenemos un Sol Mayor Recuerdan que antes hacíamos Sol Mayor así Bueno, simplemente vamos a hacer el Sol entero esta vez Y después vamos a hacer el bajo en Sol Sostenido Solo con mano izquierda, ¿sí? Eso es lo que está escrito en verde abajo En la palabra Pero Y esto da pie al puente El primer puente del tema El puente sería una parte intermedia Entre la estrofa y el estribillo Es una parte como inestable de transición Entonces terminaría de esta manera La estrofa 2, ¿sí? Es decir, los dos últimos renglones Fa, Fa Sostenido Disminuido Todo igual, ¿no? Sol, Sus 4 Y ahora en el Sol hacemos esto Y después el bajo ahí ¿Sí? Y nos iremos igual Pero En pero cae el bajo ahí Pero siempre está Bien Vamos con el puente En el puente vamos a hacer La menor Igual que antes Con el mismo acompañamiento Después Do con bajo en Sol Hacemos un Do igual que antes El bajo en Sol Y después tenemos un Re con bajo en Fa Sostenido Y vamos a hacer lo siguiente Estas tres notas serían las notas de Re Mayor Bajo en Fa Sostenido Dos notas de arriba como siempre Notas de abajo Dos notas de arriba Notas de abajo Y después Caemos acá Con estas cuatro notas Todo esto con el mismo bajo ¿Sí? Esto sería el acorde de Re con bajo en Fa Sostenido ¿Sí? ¿Sí? Pero siempre estarás en mí ¿Sí? Mantenemos ese bajo apretado todo el Re ¿Sí? Bien Ahora sigue En el último renglón de la primera columna Esos buenos momentos que pasamos Tiene Fa Max 7 con bajo en Sol Y vamos a hacer lo siguiente Preparan estas cuatro notas Bajo en Sol Y vamos a tocar las tres notas de arriba Notas de abajo Tres notas de arriba Notas de abajo Una vez más Y finalmente otra vez Es decir, cuatro veces Una Dos Tres Cuatro Todo esto con un bajo en Sol Esos buenos momentos que pasamos ¿Sí? Uno Dos Tres Cuatro Después tocamos Sol Sus Cuatro Igual a como lo habíamos hecho antes Es decir, de esa manera Y el último Sol Lo hacemos así Hay como una pausa Pa, pa, pa Y después No importa Y ahí ya se mete la estrofa tres Entonces voy a tocar el puente completo Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber ¿Sí? Bien Después Las estrofas tres y cuatro Van a tener la misma estructura y acordes Que las estrofas uno y dos Es más Si quieren Pueden tocarlas idénticas A como expliqué Las estrofas uno y dos Pero bueno Yo agregué en la partitura Otro acompañamiento nuevo Para que suene un poco más intenso ¿Sí? El problema es que este acompañamiento Para los que tienen Teclas de este do Para abajo Es decir Todas estas teclas Probablemente no lo puedan tocar ¿Sí? Así que en ese caso Toquen igual Idéntico a las estrofas uno y dos Vamos a hacer Los mismos acordes que hicimos en la estrofa Solo que Van a preparar siempre la octava en izquierda ahora Primero van a tocar el bajo grave de la octava Con quinto Y ahora van a tocar el acorde entero ¿Sí? No van a partirlo en dos como antes así Sino que Caen manos juntas Después cae el bajo agudo Del acorde Y después cae de vuelta el acorde entero ¿Sí? Recuerden Traten de relacionarlo Con lo que habían tocado en las otras estrofas Ya que son los mismos acordes Solamente se tocan de otra manera Después tocan la nota más grave de la derecha Que está en ese momento en el acorde Y después inmediatamente De vuelta el bajo agudo ¿Sí? Pa, 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 pa Eso sería el acorde de do mayor ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el acorde de sol con bajo en sí Cae bajo con quinto acá Bajo agudo Acorde Nota más grave del acorde En derecha Y bajo agudo Entonces sería ¿Sí? Al final hay un juego de pulgares ¿Sí? Con las dos manos Pa, 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 pa Y van a ser los mismos acordes que antes ¿Sí? Do mayor Sol con bajo en sí La menor Mi menor 7 Si quieren pueden hacer el bajo acá también Fa mayor ¿Sí? Fa sostenido disminuido No estoy explicando acorde por acorde porque no es necesario Recuerden Cae bajo grave con acorde Después Bajo agudo Acorde Nota más grave del acorde en derecha Y bajo agudo No importa donde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Después la estrofa 4 también va a ser igual Si hay algo que esconder No hay algo que decir Ahora terminamos planchando de vuelta el sol como antes Igual viene el puente Puente 2 ahora Y vuelven a hacer el bajo en sol sostenido al principio de ese puente Pueden hacerlo con octava, pueden hacerlo solo si quieren Entonces el final de lo que sería la estrofa 4 Sería Fa, fa sostenido disminuido, sol sus 4 Sol, bajo en sol sostenido Y ahí empieza el puente 2 El puente 2 va a ser igual al puente 1 ¿Si? Igual, igual La única diferencia va a ser en este acorde En re con bajo en fa sostenido van a ser Acorde y después un arpegio que va a incluir La, re, fa sostenido con 1, 2 y 4 Paso el dedo 1 al la 2 en re, 4 en fa sostenido Y octava en la O si quieren el la solo arriba ¿Si? Pa, 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 pa Sería A los que les cueste mucho pueden hacer Igual al otro re con bajo en fa sostenido Del otro puente ¿Si? Entonces Pero siempre estarás en mi O Termina con las dos notas ¿Si? Después termina igual Esos buenos momentos que pasamos sin saber Todo lo mismo ¿Si? Termina igual Es decir que los dos puentes que expliqué son prácticamente iguales Excepto por este acorde de re En el primer puente hacíamos Y en el segundo puente Ahí estaría ¿Si? Bueno Después sigue el estribillo En el estribillo tenemos un fa mayor Octava Vamos a caer en este fa grave Fa la do en derecha Y vamos a hacer Este acompañamiento Caen manos juntas Y después tocamos Bajo agudo Con dedo uno Y después acorde nuevamente ¿Si? A esto lo tenemos que repetir varias veces ¿Si? En total con derecha hacemos cuatro veces el acorde Un, dos, tres, cuatro Con izquierda vamos entrelazando Bajo agudo Segunda vez del acorde Bajo agudo Tercera vez del acorde Bajo agudo Cuarta vez del acorde Y bajo agudo ¿Si? Entonces nos queda Traten de contar las cuatro veces del acorde de la derecha Uno, dos, tres, cuatro Y entre cada una de estas veces se entrelaza Se superpone este bajo Una, bajo agudo Dos, bajo agudo Tres, bajo agudo Cuatro, bajo agudo ¿Si? Que un amigo es un al... Después volvemos a hacer lo mismo con el acorde de sol mayor Nada más que dejamos el bajo en fa ¿Si? Es decir, este es un acorde de sol con bajo en fa ¿Si? Ahora caemos en el acorde de do Como antes Con sol, do, mi Y tocamos manos juntas Bajo agudo Cruzado Otra vez la derecha Y bajo agudo ¿Si? Dura la mitad este acompañamiento Es decir, dos veces tocamos el do nada más Una, bajo agudo Dos, bajo agudo Recuerden que el bajo grave queda apretado siempre Después con sol con bajo en si exactamente lo mismo ¿Si? Manos juntas Bajo agudo Derecha Bajo agudo Ahora con la menor lo mismo Con do con bajo en sol también lo mismo Recuerden que en derecha estamos haciendo simplemente ¿Si? Entonces Vamos a ir desde el do mayor ¿Si? Brillando en la oscuridad Sería la palabra oscuridad todo lo que estoy diciendo ¿Si? Oscuridad Siempre serás Y ahí el do con bajo en sol es en siempre Serás mi amigo ¿Si? Bien Voy desde el principio del estribillo Tenemos primero el acorde de fa Acorde de sol con bajo en fa Ahora los acordes de una la mitad Do mayor Sol con bajo en si La menor Do con bajo en sol ¿Si? Ahora hacemos un fa Igual al primer fa que habían hecho al principio del estribillo Siempre serás mi amigo ¿Si? Bien No importa nada más Tenemos un fa Mag 7 con bajo en sol Primero caemos Con estas tres notas Bajo en sol Después bajo agudo de vuelta Recuerden que este acompañamiento que estamos haciendo es Es parecido al de Let it be Por ejemplo al de Hey Jude Que va alternando Después de la derecha siempre el bajo de arriba con la izquierda ¿Si? Cae esto Después bajo agudo Y después La segunda vez que caería el acorde Ya cae con el Mi agregado ¿Si? Después de vuelta el acorde Otra vez más De vuelta Es decir En derecha hacemos cuatro veces El fa La primera vez sin el Mi Después Segunda vez con Mi Tercera vez con Mi Y cuarta vez con Mi Y abajo entrelazamos los soles ¿Si? Si Lo toco una vez más Ese fa mag 7 con bajo en sol En El último renglón De la segunda columna ¿Si? Bien Voy a tocar el estribillo entero ¿Si? Bien lento Tercera vez con Mi si ahí terminaría el estribillo después de ese estribillo tenemos una inter la inter va a ser igual a la estrofa 2 si ahí bueno ahí se mete la guitarra haciendo varias frases el piano la estrofa 2 la habíamos hecho así si es igual igual a la estrofa 2 o igual también casi igual a la estrofa 1 si recuerden que las estrofas 1 y 2 solo variaban en que al final iba el sol sostenido si entonces toca una vez más esa inter que sería lo que está al arriba del todo ya en la tercera columna así sol con bajo en sí la menor mi menor 7 fa mayor sería lo que está en los renglones 3 y 4 de la primera columna lo que dice la letra no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy bueno es lo mismo después si el puente 3 y esa parte inestable de pero siempre estará bueno el puente 3 va a ser igual y igual al puente 2 es decir lo tocan así esos buenos y ahora sigue otra vez ese estribillo que lo vamos a hacer igual el estribillo 2 se toca igual solo que y al final ahí puse la última parte en no importa nada más que sería el último renglón en vez de terminar en un do como antes o sea no y no importa nada más recuerdan que hacíamos fa max 7 con bajo en sol y bueno después de eso vamos a caer en un re menor 7 si vamos a caer acá con la 2 y vamos a hacer lo siguiente bajo en re mismo acompañamiento que antes caer en manos juntas bajo agudo de vuelta a la derecha bajo agudo derecha bajo agudo derecha bajo agudo la derecha cuatro veces si uno dos tres cuatro entonces sería no importa no importa nada más y después hacemos un sol sus cuatro y un sol de igual manera con la relación de bajos si cae esto manos juntas después bajo agudo derecha bajo agudo después la derecha haciendo sol bajo agudo derecha haciendo sol si entonces voy de vuelta a ver no importa no importa re menor 7 sol sus cuatro sol si si quieren pueden repetir el bajo grave en el sol sol sus cuatro así y después sol así y después sigue otro estribillo más si que es el último estribillo de todos tenemos de vuelta fa mayor sol con bajo en fa como antes do mayor sol con bajo en si la menor do con bajo en sol fa mayor fa max7 con bajo en sol y ahora para terminar vamos a resolver en un fa mayor no importa nada más en más caería un fa y digamos esto hacemos la do fa la do fa si con el bajo acá después hacemos do sol mi do sol mi con bajo en mi que sería la armonía de do con bajo en mi si 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 después hacemos re menor 7 una sola vez estas tres notas y re en el bajo después tocamos fa y do en derecha y sol arriba sería la armonía de fa con bajo en sol y después do mayor si entonces eso sería como una cadencia final en realidad en el tema lo hacen un poco distinto lo hacen a un ritmo que era muy difícil de escribir en partitura y no se suena muy improvisado yo lo hice en un orden un poco más lógico me parece vamos a hacer entonces un fa así un do con bajo en mi re menor 7 una vez fa con bajo en sol y do si bueno gente eso sería todo recuerden que todos los estribillos son iguales si lo único que varía es al final la última palabra si que en vez de empezar o otra estrofa o o una inter simplemente hace en el estribillo 2 un re menor 7 sol sub 4 sol y en el estribillo final hace bueno esa cadencia que explique recién bueno nos estamos viendo en otros tutoriales espero les haya sido útil y bueno hasta luego